Bienvenidos a todos los que se unen en la repetición del podcast de ideas de negocios que nos están escuchando. Hoy tengo aquí, gracias también a quienes nos ven a través de Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch. Déjenos sus comentarios por favor en sus diferentes plataformas y también a quienes nos ven a través de IndustryTrend en español, este portal estadounidense. Gracias por estar aquí. Hoy me encuentro con Arturo Rodríguez Trejo. Él es líder de vinculación para Iberoamérica del Sustainability Accounting Standards Bourse, SASB. Vamos a hablar de sostenibilidad. ¿Cuáles son las tendencias? Justamente hoy que hablamos de este webinar de la bolsa, tenemos aquí a un experto y pues te recibo con muchísimo gusto, mi estimado Arturo. Muy buenas tardes y ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación y por la plataforma para poder hablar un poco sobre sostenibilidad y transparencia en cuestiones ambientales y sociales y gobernanza. Pues gracias a ti por darnos de tu tiempo y yo tengo una primer duda, mi estimado Arturo. ¿Por qué es importante hablar de estos temas? Yo sé que muchas veces todos sabemos que el cuidado en medio ambiente, el tema de responsabilidad social, equidad es importante, pero llega a pasar que no sabemos por qué en el mundo de los negocios. Está ligado a los negocios, está ligado a las utilidades. ¿Por qué es importante estos temas que ustedes atienden? Sí, bueno, es una excelente pregunta para sentar las bases de la conversación, ¿no? Mira, como bien sabemos, hay reglas y normas para divulgar información financiera que se han venido creando desde hace muchísimos años, ¿no? Todo este sistema para divulgar información y el desempeño financiero de las empresas. Sin embargo, en cuanto a sostenibilidad se refiere, esto es algo muy nuevo, ¿no? Relativamente nuevo. Y es importante entender cómo las empresas están desempeñándose en cuestiones de ambientales, sociales y de gobernanza, que en su conjunto se llaman cuestiones ASG, porque el valor de las empresas está ligado también a estos, a este desempeño. Te doy algunas cifras para sentar las bases. En 1975, el valor de las empresas que componían el índice S&P 500 se entendía en un 83% a través de sus activos tangibles. Activos tangibles como equipo, maquinaria, cosas físicas, ¿no? Que se ponían el 17% del valor de ese índice. Sin embargo, a lo largo de los años, ahora en 2020, que es la última, el último año en el que se tiene estas cifras, esta proporción ha cambiado de manera de 180 grados. Los activos tangibles solamente representan y ayudan a comprender el 10% del valor de las empresas, mientras que los activos intangibles ayudan a entender el 90% del valor de las empresas en el S&P 500, ¿no? Y dentro de estos activos intangibles, obviamente estamos hablando de cuestiones de capital humano, de capital social, capital ambiental, y cómo las empresas utilizan estos diferentes tipos de capitales para crear productos y brindar servicios y crear valor, o en su caso, destruirlos si no los manejan bien. Totalmente de acuerdo, me parece muy interesante este punto de vista que nos das, Arturo. Y fíjense, gracias, si me permites, Arturo, voy a saludar al audiencia, Rubén Flores, Daniel Acuso, que nos manda saludos, David Aguilar, Mariel Medina, Marta Claudia, gracias. Fíjense la importancia de estos temas que estamos tratando hoy. En Europa ya está muy adelantado todo este interés por el tema de sustentabilidad de los términos, de los factores ESG en inglés, ASG en español. Se habla incluso de la descarbonización de portafolios. ¿Qué quiere decir en términos sencillos? Que ya los inversionistas están buscando empresas donde invertir que no dañen el medio ambiente, que sean responsables con sus colaboradores, que sean empresas que puedan tener una sustentabilidad, que puedan ser sustentables en el tiempo. Y esto que me dices, mi estimado Arturo, pues creo que coincide mucho con esta percepción y te agradezco por ella. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, más bien, ¿en dónde estamos aquí en México? ¿Cómo ves a las empresas? ¿Qué están haciendo ustedes dentro de esta organización para seguir impulsando el tema, seguir poniéndolo en la agenda? Que pareciera que es todavía complicado, que vamos un poco rezagados aquí en Latinoamérica, pero ¿cómo estamos? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Y cuál sería como tu visión de este tema? Sí, mira, la primera respuesta, bueno, claro está, ¿no? Que Europa siempre ha sido líder en cuestiones de sostenibilidad, pero América Latina y en particular México no estamos muy atrás. Hay muchas iniciativas a nivel latinoamericano para impulsar que las empresas divulguen información transparente, confiable y comparable en cuestiones ASG, para que el inversor y todos aquellos interesados en cuestiones de sostenibilidad en realidad puedan tener esa información y sepan qué empresas están desempeñándose de manera positiva o negativa en cuestiones ASG. En México en particular hay una iniciativa muy, muy importante a través del Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, esta organización que se compone por las bolsas de valores, por fondos de pensiones, por otro tipo de inversionistas que han apoyado el uso de los estándares SASB para que las empresas transparenten su desempeño en cuestiones ASG. Entonces te digo, o sea, sí, Europa es claramente punta de lanza en estas cuestiones, pero en México hay iniciativas muy interesantes por parte del ámbito privado y también por parte de los reguladores para impulsar y transparentar la información ASG. La otra parte de tu pregunta era qué está haciendo SASB en particular para impulsar esta, ahora sí que modernizar la divulgación ASG en el contexto mexicano. SASB lo que ha hecho es crear estándares de divulgación ASG para 77 industrias distintas porque es muy importante entender cuáles son los riesgos y oportunidades en el contexto de cada industria. No es lo mismo hablar de una industria que se dedica quizá a la minería, que podría tener un impacto muchísimo más ambiental, que una empresa que se dedica al sector salud, que obviamente tendría un sesgo a impactos muchísimo más sociales. Entonces SASB ha creado estos 77 estándares distintos para 77 industrias diferentes que identifican cuáles son los factores ambientales, sociales y de gobernanza que pudieran tener un efecto significativo en la condición financiera, el rendimiento operativo o el perfil de riesgo de las empresas dentro de esa industria. Y no solo se crea el estándar, pero también se recomiendan ciertas métricas para que la empresa que quiera utilizar el estándar pueda medir su desempeño y reportarlo año con año para que la empresa misma sepa cómo va en cuestiones ASG y también los inversionistas que están invirtiendo en esa empresa también sepan dónde están metiendo su dinero y qué impactos tendrán sus inversiones no solo en su cartera propia, pero también en el medio ambiente y la sociedad. Excelente. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estos estándares que ustedes tienen? ¿Qué les piden a las empresas para este tema de divulgación? ¿Cómo medir este desempeño? Porque bien sabemos que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, ¿cómo es esta dinámica? ¿Se acercan ustedes? ¿Ustedes con base de estos estándares? Bueno, un poquito si me puedes explicar cómo el proceso también un poco cuántas empresas ya están utilizando estos estándares? ¿Cuántos clientes se han acercado a ustedes? ¿Qué sectores son los más interesados en impulsar estas mediciones? Esa sería mi pregunta. Sí, mira, el proceso que SASB desarrolló para crear estos estándares involucró ahora sí que trabajo nuestro de escritorio para entender para cada industria cuáles eran los tópicos ASG más importantes que se tuvieran que divulgar. Entonces, SASB hizo trabajo propio y también invitó a inversores y empresas para participar en la creación de estos estándares. En SASB nos gusta decir que los estándares SASB son para el mercado y creados por el mercado porque hubo este proceso de buscar consenso de cuáles eran los tópicos y cuáles eran las métricas e indicadores necesarios para medir el desempeño que está ligado a la creación de valor empresarial. Hoy en día, a nivel global, alrededor de 1,030 empresas utilizan los estándares SASB para reportar el desempeño de cada una de sus industrias. Es importante aquí notar que los estándares SASB salen en su versión final a finales de 2018. Entonces, 2019 en realidad no era un año en el cual esperábamos una adopción de los estándares SASB porque obviamente toma tiempo recopilar la información, entender cómo se hace un reporte bajo el esquema SASB y crear el reporte. Entonces, es en realidad a partir del 2020 y lo que ya va del 2021 que hemos visto esta gran adopción de los estándares SASB, que te digo, ya incluye más de mil empresas a nivel global. En cuanto a México se refiere, tenemos identificadas 20 empresas mexicanas que tienen su base en México, que utilizan los estándares SASB para sus respectivas industrias y te menciono algunos nombres de empresas muy importantes de talla mundial como lo son Walmart de México, Cemex, Grupo Financiero Banorte, Ienova, Fibra 1 Administración, Grupo Televisa y América Móvil. En total, te digo, son 20 empresas que representan a 15 industrias distintas en el contexto mexicano y hablando también un poco del contexto latinoamericano porque también es importante hablar del contexto latinoamericano, alrededor de 70 empresas en la región utilizan los estándares SASB para divulgar información que está ligada a la creación de valor empresarial o su erosión para sus respectivas industrias. Me parece muy bien, gracias por todos estos datos. Fíjense, Cemex a nuestra audiencia, Walmart, Ienova, Televisa. ¿En el sector consumo algunas que tengas, mi estimado Arturo? ¿Qué sector consumo? Mira, no tengo aquí la data. No te preocupes, no te preocupes. Ah, bueno, sí, aquí ya la tengo. Mira, FEMSA, que obviamente está involucrada en alimentos y bebidas y también la distribución de alimentos y bebidas. Y, bueno, Walmart México, que ya lo mencionábamos, que también está involucrada en la distribución y minoristas de multilínea. Ay, perdón, se me estaba yendo. Empresas les decía que cotizan en bolsa, empresas que están, que son grandes importantes aquí en el país. Perdón que se me puse, me pongo solito el mute. Y, fíjense, yo quiero destacar algo aquí. La importancia de que estas grandes empresas estén tomando estos índices, bueno, más bien estos estándares de SASB para su medición en estos temas de los factores ESG o ASG. ¿Qué son estos factores? Si se pueden quedar con algo de esta entrevista, es que son factores sociales, ya nos los dijo muy bien Arturo Rodríguez Trejo, factores ambientales, factores de gobernanza, de gobierno corporativo, que se miden dentro de las empresas. Es decir, ya no solamente en el mundo, audiencia, amigos que nos ven, se están fijando en las utilidades. Ustedes saben que en cualquier escuela de negocios te dicen, bueno, una empresa es para generar utilidades, ganancias para sus accionistas. No, ahora ya el mundo ha cambiado de tal forma que ya están interesados los inversionistas, las empresas, incluso nosotros como consumidores, en algo más allá de las ganancias. Ya estamos viendo qué hacen por el medio ambiente, por el tema social, por el tema de colaboradores. Bueno, de eso estamos hablando y quisiera yo terminar un poco para que nos platicaras, mi estimado Arturo Rodríguez, ¿qué mejoras han visto o qué mejoras se pueden desprender de todas estas empresas que utilizan los estándares de SASB? ¿Qué beneficios hay? Han visto un incremento en sus acciones, en sus utilidades, en su desempeño, en qué factores, en qué ratios o indicadores se están dando los beneficios. Otro, ¿qué recomiendas para las empresas de hoy en día? No solo las grandes, porque vemos que tienen muy bien el pulso de hacia dónde va la tendencia, FEMSA, CEMEX, sino también a los pequeños, ¿se deben interesar en estos temas? ¿Qué beneficios pueden alcanzar? ¿Qué les recomiendas? Esas serían mis preguntas. Sí, las tomo una por una. Sobre estudios que se han realizado, que ligan el desempeño en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza con el rendimiento bursátil de una empresa, bueno, hay muchos, ¿no? El más conocido es un estudio que hizo la Universidad de Harvard en la que demuestra que si las empresas tienen buen desempeño en los tópicos que están incluidos dentro de los estándares SASB, este buen desempeño está ligado también y tiene una correspondencia con el mismo desempeño que tiene sus acciones dentro de la bolsa en la que cotizan. Y esto es fácil de entender y ataca también un parte de una de las preguntas que me hacían. ¿Qué ejemplos puedo dar yo de tópicos que están incluidos en los estándares SASB? En los estándares SASB, bueno, depende obviamente de la industria que estés hablando, pero hablamos de cuestiones como la calidad de aire, impactos ecológicos, cómo se maneja la energía, cómo se maneja el agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, seguridad y privacidad de los datos del consumidor, cómo la empresa procura la salud y la seguridad de sus empleados, ¿no? Hay un sinfín de temas que dependiendo de la industria serán importantes o no, dependiendo de sus actividades y los riesgos y oportunidades que empresas que se dedican a esa industria enfrentan, ¿no? Y como bien dices, hay una conexión entre temas ASG y los elementos tradicionales en los estados financieros que ya conocemos. Y el ejemplo más claro que yo te puedo poner es, si pensamos en el contexto de las aerolíneas, el uso de combustible es, por un lado, un tema ambiental de mayor importancia, porque tiene impactos en la calidad de aire y en los gases de efecto invernadero que produce esa industria, pero también el uso de combustible es el componente de costos más importante para una aerolínea, ¿no? Entonces, estos mundos de las cuestiones financieras y las cuestiones de sostenibilidad no están separados. Hay una unión entre estos dos mundos y es importante entender cómo las empresas están manejando este tipo de tópicos para entender su desempeño en cuestiones financieras y también en cuestiones de sostenibilidad. En cuanto a herramientas, que era la otra parte de tu pregunta, SASB ha creado, te digo, estos 77 estándares que están disponibles en inglés, español y francés. Los estándares son gratuitos y pueden ser descargados en nuestra página que es www.sasb.org por cualquier empresa que quiera transparentar su desempeño en cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza. Ahí también tenemos un manual de implementación que es básicamente una guía paso a paso que agarra a las empresas de la mano y las lleva desde no conocer absolutamente nada de SASB a tener su reporte listo y no solo listo, sino mejorarlo año con año. Entonces, SASB está interesado obviamente en que las empresas hispanohablantes en México y en toda la región latinoamericana y España utilicen los estándares y ha creado herramientas en español para que facilitar precisamente la integración de los estándares en sus prácticas de divulgación. Me parece muy, pero muy bien todo esto que nos planteas, estas herramientas. O sea, fíjense la importancia de lo que está haciendo SASB en el tema corporativo y de los negocios. No solamente se están enfocando, sí, en generar modelos de negocios, como vemos algunas consultorías, impulsar frente a la pandemia, los negocios. No, estos estándares son para ir un poco más allá. ¿Qué se está haciendo por todos estos factores? Nos decía impactos en el agua, impacto en la privacidad de los datos de los consumidores. Factores de real importancia que pueden trascender mucho más allá que el tema monetario, pero aún así está ligado este cuidado del medio ambiente, este cuidado de los colaboradores, de los datos, de los clientes, está ligado directamente al precio de las acciones en donde cotizan estas empresas. Entonces me parece muy interesante lo que dices, Arturo Rodríguez. Yo te invitaría, si nos puedes compartir de nuevo tu página web y saber un poco esto, todo eso nos dice, está disponible, es gratuito y cuáles son algunos procesos. ¿Ustedes también dan consultoría? ¿Hay alguna forma premium, digamos, pagada para acceder a ustedes? ¿Cómo está eso? Sí, mira, me da mucho gusto que lo preguntes, porque SASB es una organización sin fines de lucro. En realidad no tenemos clientes como tal y nuestra bandera de organización sin fines de lucro, ahora sí que no tenemos clientes como tal. Somos un creador de estándares y el bien público que creamos como una organización sin fines de lucro es el estándar. Estos estándares los pueden descargar de forma gratuita junto con el manual de implementación que ya hablé. En nuestra página, la repito, es www.sasb.org y ahí pueden descargar los estándares para la industria en la que las empresas se desempeñen. Entonces, te digo, como una organización sin fines de lucro, SASB lo que hace es crear el estándar y deja la consultoría y otras cosas que sí tienen un costo a otros actores dentro del ecosistema de divulgación ASG. Si tú te imaginas cómo fluye la información ASG desde la empresa al inversor o al usuario final, primero están los marcos de referencia y los estándares que definimos cómo estructurar la información y qué indicadores reportar. Después está la empresa que decide utilizar esos marcos y esos estándares para recopilar información internamente y divulgarla externamente. Y esas empresas se pueden apoyar de consultoras, verificadoras, auditoras, para darle fe y legalidad ahora sí que a los datos que están reportando y así es que fluye toda esta información para que llegue al usuario final, que en este caso vende haciendo el inversor o cualquier otra persona interesada en cuestiones ASG. Entonces, SASB te digo, juega un papel muy neutro en ese sentido porque somos un standard setter y no cobramos por ningún tipo de nuestros servicios. Entonces, un poco ahí de cómo está estructurado el ecosistema de divulgación ASG. Excelente, me queda perfecto y claro. Nada más, tal vez una duda para el cierre. ¿Estándar también se puede entender como un índice o es diferente? Índice es más bien el grupo de empresas, ¿verdad? Que conforman una muestra y ustedes más bien son como referencia, ¿verdad? Sí creo que serían muy diferentes, ¿no? Sí, el estándar, te digo, es básicamente las recomendaciones sobre qué indicadores deberían estar reportándose y los índices van más abajo de la cadena que hablábamos porque es cuando una bolsa, por ejemplo, o algunos inversores recopilan la información ya de varias empresas, no solamente de una, sino de varias empresas para ver quién está teniendo un mejor desempeño sobre ciertos temas, ¿no? Puede ser un índice enfocado en cambio climático, un índice en cuestiones sociales, ahora sí que varía mucho, ¿no? Pero ya es un conjunto de empresas que se empaqueta, por así decirlo, y que se hace disponible a los inversores que quieran invertir en ese índice, pero obviamente para entender cómo está el desempeño de las empresas que participan en ese índice o que pueden llegar a participar en ese índice, se necesita la información, la transparencia, y eso es lo que nosotros como un standard setter, desarrollador de estándares, estamos tratando de impulsar, crear esta transparencia para que fluya la información y se puedan crear estos índices y el inversionista pueda comparar la empresa A con la empresa B en cuestiones financieras y también cuestiones de sostenibilidad y sepa dónde está metiendo su dinero con el mayor impacto. Perfecto, pues Arturo Rodríguez, te mandan saludos, Mariel Medina, Marta Claudia, parte de nuestra audiencia, Nayadira, Daniela Cus, Diana Villegas de Estafeta, Empresa de Logística, Laura, mi querida Laura de MR, ¿cómo estás desde Twitch y desde Perú? Me parece que eres, Laura. Te mando un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, tus comentarios, querida. Ana Yadira dice, qué importante que se preocupen por el medio ambiente y dice Soqui Simón de Facebook, muy interesante. Pues Arturo Rodríguez Trejo es líder de vinculación para Iberoamérica de SASB. Gracias Arturo, te esperamos pronto porque de verdad aquí desarrollamos mucho contenido vinculado a estos temas. Gracias por compartirnos toda esta información. Que tengas muy buen miércoles y hasta la próxima. Muchas gracias Miguel Ángel. Hasta luego.